Muy buenos días a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, siendo las 10.56 de la mañana nos encontramos en la avenida Venezuela, cuadra 8, en el paralelo tal conocido teléfono. Hemos llegado a este punto de la provincia, porque los vecinos nos indican que una persona de la tercera edad, que ustedes pueden ya visualizar en imágenes con el policía respectivo que ha llegado a la zona, se encontraría desde el día sábado durmiendo en la calle. Ellos han tenido la voluntad de poder ayudarlo al señor con alimentación, pero lo que exigen a las autoridades es que se dan cargo de este señor de la tercera edad, que ustedes ya pueden visualizar un poco en imágenes. El panorama que se vive viviendo en la avenida Venezuela, exactamente en la organización Ciudad del Pescador. Vamos a conversar con las vecinas, quienes han estado apoyando a ese señor de la tercera edad, que nos indican que ya se llevaría dos días en la calle. Señora, muy buenos días, ¿cómo está? Coméntenos, el señor desde cuándo ha estado ya exactamente en este paradero, ¿no? Teléfono, y cómo ustedes también han tenido el apoyo de ayudarlo. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Nosotros somos de la ciudad del Pescador, zona 4. Yo tengo a mi hija que sale a trabajar a las 9 y media, 10, yo estoy esperando en la esquina, con toque de queda, y al señor dos, tres días lo veo ahí en la esquina con tanto frío. El señor va a amanecer muerto. Nosotros, todos los vecinos de acá de la ciudad del Pescador, nosotros le pasamos comida. Por favor, háganse cargo de él. Hace mucho frío. Hijos inconscientes, por favor, no voten a sus hijos, no voten a sus padres. Ellos lo necesitan. Sus hijos de ustedes también le van a hacer igual. Por favor, apiádense de sus padres. No sean inconscientes, carajo. Ellos sufren mucho. Hace tanto frío. ¿Cómo le van a tener a un padre ahí en la calle? Sin darles de comer. ¿No les das pena? Apiádense de ellos. Hace mucho frío. Ese señor va a amanecer muerto, señor. Hagan caso, por favor. Por favor, le dimos colchita, se han llevado la colchita. Le dimos casaca, se han llevado la casaca. Apiádense de eso, señores, por favor. Hijos inconscientes, hijos malos, porque son malos. Los padres no se votan. Ustedes también tienen hijos y también le van a hacer lo mismo, carajo. Acuérdense de mí. También le van a hacer. Pobrecita, ese señor va a amanecer muerto ahí, señor. Gracias. Bueno, esa información envió en directo para todos nuestros señores. Que recién se van conectando, indicándoles que estamos en la avenida Venezuela. Exactamente cuadra 8, donde ese señor de la tercera edad, que viste unos zapatos negros, pantalón G. Un polo plomo que está totalmente sucio, con una chompa de color negro. Ese señor se ha aferrado a esas rajas de esa vivienda, porque teme también que se lo puedan llevar. Esperemos que uno de nuestros seguidores pueda observarlo bien y pueda pasarle la voz a algún familiar. Si es que lo reconoce, en verdad. Porque es lamentable la noticia que venimos informándole a todos nuestros seguidores de prensa, Chalaca TV. Hasta el lugar ha llegado un patrullero, exactamente de la comisaría de Bellavista. Pero hasta el momento no vemos que actúa, no vemos que hace el apoyo correspondiente a esa persona. Ya las personas que en el lugar también han hecho reiteradas el llamado, y hasta el momento no hay solución para este señor. Lo que nos indican también es que el señor se habría orinado y habría despecado en su pantalón. Y lo que está pidiendo es las personas ayuda correspondiente. Bueno, ahí podemos también ustedes lo pueden observar en imagen. Vamos a tratar de seguir conversando con las demás personas para que nos brinden mayor información. Señora, buenos días. ¿Ustedes le han estado brindando comida, apoyo al señor cuando ha estado aquí? La vecindad le ha estado dando comida. Le ha estado llevando su desayuno. Pero el señor continúa ahí. Todos son indiferentes a lo que le está pasando. ¿Ves? Y no queremos que amanezca de repente muerto ahí. Nosotros nos hicimos mal, que no se le coman. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, señora. Indíquenos. ¿El señor ha estado con la cabeza rota, como me comentan? El señor ha estado con la cabeza rota y ha venido el serenado y la ha curado. Bueno, acá la señorita Kaori, la señora, yo, la señora Aidea y la señora Yanet, le hemos estado pasando comida. Por favor, apiédese de este señor. Gracias. Bueno, vamos a escuchar un poco de imágenes a mí lo que le viene refiriendo a la señora, a los policías. Bueno, están, de cierta manera, tratando y hablando con las personas que están aquí para que se puedan comunicar con los familiares. Ahí ustedes lo pueden ya distinguir más a esta persona de la tercera edad, que, lamentablemente, también, de cierta manera, se encuentra en la calle, abandonado, ¿no? Las personas tratan de apoyarlo, de ayudarlo, pero hasta el momento no hay una solución correspondiente. Esperemos que también la policía, como ha llegado al lugar, pueda ayudar o dar una solución. Hacemos un llamado, exactamente, a la municipalidad del Callao, ¿no? Para que el alcalde, Pedro López Barrio, pueda ver también esa transmisión, la puedan compartir los chalacos y puede llegar alguno de sus funcionarios o alguien que esté trabajando en la municipalidad para que pueda ayudar a esta persona y trasladarlo, al menos, a algún albergue. Nuestra persona ya se encuentra dos días en la calle y con todo este frío, con toda esta pandemia que estamos viviendo de la COVID-19, no sabemos, en realidad, en qué estado de salud podría estar este señor. Hacemos un llamado, por favor, a todos los seguidores de Princesa Chalaca para que puedan compartir esa transmisión y pueda llegar a más personas y, de cierta manera, puedan identificar a este señor, ¿no? Que, lamentablemente, se encuentra en la calle, abandonado. Y lo que pedimos a la población chalaca es que, de cierta manera, nos pueda apoyar compartiendo esta transmisión. Así mismo, podemos encontrar a los familiares correspondientes. Porque, actualmente, como ustedes pueden ver en imágenes, se encuentra en la calle, ¿no? Él ha brindado, o sea, ha despecado en su misma ropa. Lo que piden las personas que están aquí es que puedan apoyarlo, en realidad, ¿no? Ellos también le han brindado colchas, le han brindado casacas y lo que indican es que las personas que pasarían se los han quitado y se los han robado, literal, de sus cosas que él tenía, ¿no? Él se encuentra, prácticamente, así como ustedes lo pueden ver, sin nada de cosas. Él también se había roto la cabeza. Nos indican que el serenazgo había llegado, lo habían curado y los han dejado en el mismo lugar. Él se encuentra, exactamente, en la Avenida Venezuela, en la Cuadra 8, en el paradero, teléfono, ¿no? Vamos a esperar un poco para que las personas también nos puedan dar mayor información. Ustedes, cuando han llamado al serenazgo y a la policía reiteradas, ¿qué información les ha hablado? Dijo que iba a pasar la voz a su gente y hasta ahora. Después pasó al serenazgo y me dijo que había hablado con la señora Berta y que también lo iba a pasar, pero hasta ahorita no vienen. El señor va a amanecer muerto. Si dice que vive acá, entonces, que se lo lleven a su misma casa, que se lo lleven, porque la primera vez nosotros vemos al señor acá parado y hace mucho frío. Yo tengo a mi padre y no voy a permitir que mi padre esté sentado ahí. Entonces, la señora Berta le ha pasado su bolchita y casaca se la han tirado. Entonces, yo tengo padre y no me va a gustar ver a mi padre ahí sentado. A nadie creo que me lo va a gastar, a nadie. Por eso digo. Bueno, hacemos un llamado exactamente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que puedan tratar de apoyar a este señor también de la tercera edad que en realidad se encuentra en los exteriores, ¿no? En la calle prácticamente, sin ayuda correspondiente, ¿no? El señor, lo que también, de cierta manera, está desubicado. No sabe mucho dónde está, dónde se encuentra. Hace poco, podemos mostrar en imágenes, que se aferró la reja de esa vivienda de tres pisos. En realidad, desconoce un poco el lugar. Los policías han llegado al lugar de la Comisaría de Villavista, pero están esperando. En realidad, la población también, de cierta manera, ha levantado su voz de protesta porque lo que quieren es que puedan ayudar a esa persona, ya que lleva más de dos días en la calle, exactamente ahí, donde ustedes pueden observar en imágenes, al costado de la basura. Ahí podemos ver algunas colchas que también han dejado, pero lo que nos indicaba es que el señor ha estado ya dos días en la calle, expuesto a la COVID-19. Por supuesto, ellos también piden que las autoridades puedan hacerse cargo, de repente sacarse una prueba. Bueno, nos indican que es aquí, en este punto, exactamente donde él se ha encontrado ya dos días. Ustedes ya pueden observar mejor en imágenes los que son restos de comida que les han podido brindar la población de esta organización Ciudad del Pescador, ayudando a esa persona de la tercera edad que realmente necesitaba apoyo. No podemos tampoco ser caso omiso a una persona de la tercera edad que se encuentra en la calle, expuesto a tantas enfermedades, una persona que realmente necesita apoyo correspondiente. Ha llegado un motorizado más, pero hasta el momento no hacen caso. Esperemos que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, lo puedan trasladar a un sitio. Lo que nos indican también es que viviría muy cerca. Entonces, esperemos que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto. Reiteramos, hacemos un llamado de nuevo al Ministerio de la Mujer y Policaciones Vulnerables, también, por supuesto, a la propia Municipalidad del Callao, para que puedan ayudarlo. Este señor no reitera muchas palabras. Este señor lo que pide también, de cierta manera, es apoyo. Él se encuentra ya dos días en la calle. La población también de la Organización Ciudad del Pescador lo que piden es que lo puedan trasladar a un albergue. Y posiblemente puedan buscar a los familiares, porque esta persona en realidad ya lleva dos días en la calle, como le venimos informando a todos nuestros seguidores de prensa, Chalaca, TV, nos ayudarían también compartiendo esta información, así puedan ubicar a los familiares. Puedan reconocer a esta persona y avisar a cualquier familiar. Ahí le van a poner mascarilla. Los policías. Pero de igual manera también, creo que la ayuda es que lo puedan trasladar, porque no sabemos cómo esté su estado de salud. De igual manera, hice información en vivo e indirecto para todos nuestros seguidores de prensa, Chalaca, TV. Señor, ¿sabe cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jesús Jiménez Pacheco, ¿por qué está en la calle, señor? ¿Qué es lo que habría pasado? ¿Usted tiene familia? ¿Y por qué no va a su casa? ¿Por qué está aquí en la calle? Bueno, ¿usted tiene hijos? ¿Usted tiene familia? Bueno, es también una información que queremos sacar de información, pero bueno, la persona no reconoce mucho, ¿no? Bueno, esperemos que las personas que han llegado a ese lugar, como es la Comisaría de Villavista y una patrulla también, puedan apoyar, ¿no? Porque de cierta manera también los vecinos de acá de la Organización Ciudad del Pescador Zona 4 están pidiendo apoyo correspondiente, las autoridades ya reiteradas a veces y hasta el momento no pueden ayudarlo. Ya hoy se cumplirían tres días de que esta persona se encontraría en la calle y no hacen caso correspondiente a los vecinos. Ya han llamado, reiteradas a veces también, a serenazgo y no llegan a ese lugar. Hoy se ha llegado una patrulla de la Comisaría de Villavista y, bueno, siguen esperando. Le han colocado una mascarilla a este señor de la tercera edad, como ustedes ya pueden visualizarlo. Esperemos que también puedan compartir esta transmisión para que pueda llegar alguna persona que lo reconozca y posiblemente los familiares puedan saber de su paradero actual, ¿no? Es la Avenida Venezuela, Cuadra 8, exactamente, en el paradero teléfono. Bueno, esperemos que esta información también pueda llegar a Machalaco informándole, ¿no? La situación que estamos observando, como es esta persona de la tercera edad que se encuentra en la calle ya prácticamente tres días. Esto es el día sábado. Hoy se cumpliría su tercer día, este señor que se encuentra exactamente frente, ¿no? Al paradero teléfono, exactamente donde ustedes pueden ver que hay un contenedor de basura, ¿no? Está expuesto también a contaminarse a muchas enfermedades, en realidad. Lo que le busca la población es que lo puedan ayudar parte de la propia municipalidad del Callao o un albergue correspondiente hasta que puedan encontrar a la familia, ¿no? De alguna manera también, si alguien lo puede reconocer y que dé aviso a sus familiares, sería de mucha ayuda porque hasta el momento el señor sigue en la calle sin ningún familiar que sea a cargo de él, ¿no? Es indignante también la situación que se vive, ya que es una persona de la tercera edad. Y las personas de aquí, del lugar, también lo han estado apoyando con alimentación correspondiente, pero hasta el momento lo que ellos se piden es que tenga un lugar donde pueda dormir, donde pueda estar tranquilo, ya que también está expuesto a cualquier enfermedad y al frío que está dándose, ¿no? Estamos también tratándole un poco de los comentarios de la población chalaca, indicándole que la indignación se siente mediante los comentarios, ¿no? Porque es una persona de la tercera edad y es indignante que se encuentre en la calle, sin ningún familiar que se haga responsable. Lo peor de todo esto es que se encuentre durmiendo en un paradero, en unos escalones, al costado de la basura, ¿no? Ese es un hecho tan lamentable también para todos nuestros seguidores, ¿no? De indicarles esta información porque ninguna persona merece estar expuesto a la calle, merece estar expuesto a la contaminación. Creo que ningún ser humano puede pasar por esto, ¿no? Es lamentable cómo tenemos que llevar la información a ustedes. No, Berito Bonilla nos dice una pena. En realidad, esperemos que con esta transmisión pueda llegar algún familiar correspondiente. De igual manera, también se encuentra todavía la comisaría de Villavista en el lugar. Estamos esperando en realidad que puedan realizar alguna ayuda correspondiente. Ya, ya he tenido, gracias. Bueno, de la misma manera están esperando todavía en el lugar. ¿Han podido ya identificar dónde vive el señor y que tiene familiares? Mira, la señora de allá dice que lo conoce. Yo no lo conozco al señor. Por eso ella llamaba al serenago frente a Chalaca porque yo no lo conozco. Dos, tres días yo estaba esperando diez y media con toque de queda a mi hija y el señor ha estado ahí. Entonces, yo no lo conozco. Ahora, si la otra, la señora Ana lo conoce, entonces ella lo conoce, yo no lo conozco. Ni ninguno de los vecinos lo conocemos. Primera vez lo vemos al señor ahí. Por eso, con razón hemos llamado porque yo me muero de frío. Entonces, de hecho también que el señor se muere de frío. Toda la noche se ha hecho frío. Claro, entendemos también un poco la indignación de ustedes como vecinos, ¿no? Que quieren apoyarlo. Yo tengo a mi padre y nunca me va a gustar serlo ahí tirado, tirado, ¿no? Claro. No me gusta. Yo amo a todos, a todos mis padres y amo a todos los viejitos para que perdo a ese señor ahí con tanto frío. Y vamos a meter muertos. Vamos a meter muertos. Claro, todas las enfermedades también que se viene exponiendo esta persona de la tercera edad. Información correspondiente a todos nuestros seguidores también de prensa chalaca. Esperemos que pueda llegar hasta los familiares y puedan ayudar a esta persona de la tercera edad. En realidad, que se encuentra ya tres días en la calle. Sí, bueno, como nos dice Diana Montoya, que las autoridades también tomen cartas en el asunto. Que puedan ayudar a esta persona de la tercera edad, que en realidad ya hoy se cumplen tres días. Que está expuesto a cualquier enfermedad. Está en la calle exactamente. Y bueno, él también de repente al ver nuestras cámaras se ha trasladado desde su punto donde se encontraba. Que era en el paradero teléfono de aquí de la Organización Ciudad del Pescador. Exactamente de la avenida Venezuela, cuadra 8. Y se aferró hasta las rejas de esa vivienda. Ustedes ya la han podido ver en imágenes al principio de la transmisión. Y bueno, correspondientemente llegó también lo que es la policía, ¿no? Los patrulleros de la comisaría de Bellavista a querer ayudar también. Pero bueno, hasta el momento están esperando correspondientemente alguna información más. De la misma manera también lo que están realizando es la búsqueda, ¿no? De algún familiar correspondiente para que pueda llevarse a este señor. Que en realidad hoy cumple tres días en la calle. Como lo dice Carlos Martín, es una pena, ¿no? Que una persona de la tercera edad se pueda encontrar en la calle, en realidad. Esa información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores que puedan compartir esa transmisión. Porque es lamentable como también esa persona se puede encontrar expuesto a muchas enfermedades. Y hoy en día que estamos luchando contra la COVID-19 es aún peor, ¿no? Es aún peor que esa persona se encuentre exactamente en la calle. Bueno, estamos leyendo un poco de los comentarios y la indignación se siente, ¿no? Y ante los comentarios por esta persona en la tercera edad. En realidad esperemos que lo puedan reconocer y puedan dar para ver a algún familiar correspondiente, ¿no? Esta persona lleva puesto una chompa negra, un pantalón jean, unos zapatos negros. Y podemos ver que tiene un polo camisero color blanco que ahora sí está muy oscuro por la sociedad también que ha estado expuesto, ¿no? A la basura, como ustedes pueden ver. Él ha estado durmiendo por dos noches exactamente ahí. Donde ustedes pueden ver restos de comida que la propia población de la Organización Ciudad del Pescador le está ido brindando, ¿no? Esta persona se encontraba expuesto a muchas enfermedades porque está exactamente al costado de un contenedor de basura. Ustedes pueden ver también una colcha que se le hubiera brindado. De igual manera también se le ha brindado casaca, abrigo y nos indican que se habrían robado parte de sus pertenencias. Esta persona se hubiera roto la cabeza. Ha llegado también a la municipalidad no de Callao a atenderlo y lo dejó en el pavimento esperando. No sabemos qué. Pero igual, de la misma manera, esperemos que se pueda tomar cartas en el asunto en realidad. Porque también las personas se están alarmando, ¿no? Por toda esta coyuntura de la COVID-19. Pero lo que piden es ayuda correspondiente. Esperemos que la población que esté conectada a esa población chalaca pueda compartir la transmisión. Así lleguemos al paradero de algún familiar de ese señor de la tercera edad. Vamos a tocarle un poco más el rostro al señor. Así ustedes pueden tomar alguna captura y puedan ayudar correspondientemente compartiendo la transmisión. Si ustedes conocen el paradero de algún familiar, reconocen a la persona. También nos podrían ayudar bastante. Porque la verdad, hasta el momento, su paradero de la familia es desconocido. Sí, la policía ha llegado también a identificarlo, pero la persona brinda su nombre Jesús. Nos dice que sí tiene familia, pero esperemos que ustedes puedan reconocerlo, en verdad. Le han puesto una mascarilla porque el señor se encontraba sin mascarilla en el lugar. Como le venimos reiterando, lleva dos noches en la calle y cumple su tercer día, que está expuesto a muchas enfermedades. Como lo dice Daniel Palacios, que lo puedan trasladar a un asilo correspondiente, pero todavía siguen esperando. Bueno, están tratando de llevarse una colcha que le han dado al señor para que se pueda tapar, ¿no? Pero bueno, esperemos pueda llegar alguna ayuda, de verdad, para este señor de la tercera edad, que está expuesto a tantas enfermedades. Lleva dos días en la calle. Sí, bueno, los vecinos del lugar, lo que nos han indicado es que le han pintado ropa, más que todo abrigo, para que se pueda abrigar todas estas noches frías que ha estado en la calle. Pero lo que nos indican es que se le habían quitado. Las personas que han pasado, le han robado parte de sus pertenencias y lo han dejado tal cual, ustedes lo pueden ver en imágenes. Es lamentable como también tenemos que informarles de esta situación actual que vive este señor de la tercera edad, exactamente en la avenida Venezuela, cuadra 8, ¿no? La organización Ciudad del Pescador. Todavía estamos esperando que, de repente, la municipalidad pueda actuar. Pero hasta el momento, solamente el patrullaje de la comisaría de Villavista es hecho presente y nada más, pues, ¿no? Esperemos que pueda ayudar. Señora, ¿qué ayuda le pediría a ustedes a las autoridades? ¿Qué es el cómo ayudar a esa persona? Pues, una persona mayor, se ha abandonado. El hecho de que lo hayan dejado en un cuartito solo, tiene que salirse a buscar a la calle. El señor ya no corría. Entonces, las autoridades tienen que ver cómo ayudar. ¿Quién mejor que ellos? ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Bueno, las vecinas piden ayuda correspondiente. Señor, ¿nos puede repetir su nombre? ¿Se acuerda de su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jesús Jiménez Pacheco. Jesús Jiménez Pacheco. Esa información que nos ha podido brindar el señor. Jesús Jiménez Pacheco. Puedan, de repente, poner en los comentarios y compartir esa información. Jesús Jiménez Pacheco. Volvemos a repetir su nombre. Jesús Jiménez Pacheco. Esa información que él mismo nos ha brindado. Ya los vecinos también se están retirando a sus viviendas a continuar con sus labores. Entendemos también la situación por la cual está pasando. Esperemos que puedan compartir esa información y puedan ayudar a esta persona en la tercera edad que se encuentra expuesto a muchas enfermedades en la calle. Jesús Jiménez Pacheco. Esa información en vivo y directo que él nos ha proporcionado su nombre. Así que esperemos que puedan ayudarlo. De la misma manera también indicarle a todos nuestros seguidores que juntos somos la fuerza informativa más grande de la provincia constitucional del Callao. Hemos llegado a este punto exactamente donde se encontraba Jesús Jiménez Pacheco en la calle expuesto a tantas enfermedades y exactamente al costado de la basura. Ahí ustedes ya pueden visualizar cómo les han brindado a los propios vecinos comida y alimento. Más que todo para que él pueda alimentarse ya que lleva varios días en la calle. Hoy cumple su tercer día y nadie lo ha podido auxiliar. Nos indicaban que él se habría roto la cabeza y la municipalidad o unos serenazgos habrían llegado a sanarla y lo habrían dejado posteriormente igual en el mismo lugar. Lo que ellos piden es ayuda que se debe dar a esta persona, a este anciano. No esperemos que como están realizando vacunaciones a adultos mayores por parte de la municipalidad y direza del Callao puedan ayudar. Ya el señor nos ha reiterado su nombre correspondiente Jesús Jiménez Pacheco. Esperemos que puedan compartirlo, compartir esa transmisión. Así podemos llegar a los familiares correspondientes y puedan hacerse cargo. Es indignante que una persona a la tercera edad esté expuesta a muchas enfermedades y a la calle. Como ustedes han podido escuchar también reiteradas veces, le venimos indicando que las pertenencias que les han brindado los vecinos de buen corazón como abrigo le han robado exactamente al señor porque se encontraba en la calle. Es aquí, en el paradero teléfono tan conocido de la avenida Venezuela, cuadra 8. Desde esta información, les viene a la información de Michelle Chumpitás para Prensa Chalaca TV.